Aquella especie de reformismo ilustrado pretendía calmar todas las ansias de cambio de las gentes que habían apoyado la sucesión femenina frente al inmovilismo de los partidarios de don Carlos, mientras que a las gentes que se inclinaban al infante pretendía calmarlas asegurando que no habría cambios sustanciales en el sistema político, que la soberanía seguiría estando concentrada en la corona. Por tanto, se dijo entonces que el sistema de C.A. Bermúdez consistía en no tener ninguno. Parecía en efecto que C.A. Bermúdez no tenía planes políticos que ofrecer en la nueva etapa. El resultado fue que aquel programa de gobierno no contentó a nadie. En 1833, al final del absolutismo en España, no tenía el camino abierto. No existía un proceso de transición claro y estaba en marcha una guerra civil. Algunos cambios, desde luego, empezaron a notarse pronto. Se concedió amnistía a los liberales emigrados, aunque poco generosa, y estos empezaron a regresar. Las prometidas reformas administrativas llevaron al cambio de la administración con algunas medidas importantes. El establecimiento de la división provincial de 1833, que perdura hasta hoy, y que fue una obra del más grande genio administrativista de la época, el liberal moderado Francisco Javier de Burgos. Ello llevó al establecimiento de administraciones provinciales, creando los cargos provinciales en la administración, que culminarían años después en el establecimiento del llamado jefe político de cada provincia, antecedente de los gobernadores civiles. Gracias. 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 Gracias.